Lo cierto es que el Barcelona perdió ante el Valladolid, pero nos vamos a quedar con un gesto o con una acción de Rafinha que no tuvo que ver particularmente con el Barcelona y con el partido, que vimos recién o por lo menos los goles, sino con lo que sucedió con Vinicius, su compatriota. Exacto, se está hablando muchísimo en España, desde el partido entre Real Madrid y Valencia, de lo que sucedió alrededor de la salida de Vinicius, la expulsión de Vinicius. Los insultos, las malas palabras, que hay que siempre condenarlas. Te digo la frase que llevaba, la tengo aquí. Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra. Estamos juntos, Vinicius. Ese es el mensaje que quiso trasladar Rafinha a su compañero. En su camiseta, una imagen interesante, porque se preocupó Rafinha porque la imagen de la vuelta al mundo. Sí, y Vinicius ya se hizo eco en sus redes sociales, está muy activo en las últimas horas denunciando todo lo que le ha sucedido. Ya subió el posteo de Rafinha con la camiseta agradeciéndole el gesto. ¿Decía ayeri? Sí, que muchos jugadores han expresado la solidaridad con Vinicius Jr. Después de este partido, Neymar publicó en las redes sociales, Río Ferdinand, Kaká. Nunca vi una caída o una caída tan fuerte. Una catarata de mensajes en apoyo a Vinicius. Más allá de que acá parecía un poquito sacado Vinicius por la situación, increpando a la grada. Después, más adelante va a ocurrir el percance que le genera una expulsión. Justamente una de las noticias del día es que esa tarjeta roja se le anula a Vinicius. Y los responsables del VAR han sido suspendidos de ese día de partida. Mira, ahí está Chely. Ahí se va al árbitro, le dice que había una persona que le estaba haciendo gestos de, obviamente, esa palabra que ya todos sabemos cuál es. Bueno, si no me equivoco, mire, hoy trascendió en España, o por lo menos en Valencia, la detención de cuatro personas. Sí, han sido puestas en libertad, porque obviamente no van a entrar en la cárcel, pero sí tienen la denuncia, digamos, del club. Y los han expulsado de por vida, ¿no? Los han podido identificar. Sí, los han identificado y sigue la investigación. Esto no termina aquí. Mencionabas, Geri, ese comunicado del comité de competencia. Bueno, son 45.000 euros de multa para el Valencia. Cinco fechas en las que la grada Mario Kempes, que es esa precisamente en la que Vinicius se encara con los aficionados, va a estar clausurada, cerrada, para los cinco próximos partidos. Y efectivamente, como bien marcabas, esa roja que acabamos de ver, como le mostraban ahí a Vini, se le retira al jugador del Real Madrid. Y acá, el error de Vini de agarrársela con todo el estadio y decirle, te vas a segunda. La reacción de un jovencito desbordado. Sí, con las pulsaciones al máximo, eso también genera la reacción de algunos integrantes del Banco de Suplentes de Valencia. Bueno, ya a esa altura estaba todo bastante desmadrado, ¿no? Sí. En el estadio. Y también esto fue por lo que lo pararon al árbitro de Bar o a los árbitros del Bar, que le ponen un plano corto de la reacción de Vinicius. Es cierto que Hugo Duro lo quiere separar, pero permanentemente ahorcándolo. Sí. Y nunca hicieron eco de esa acción. Es que se refieren precisamente a eso en el comunicado y es que no le mostraron la imagen, la secuencia completa. El árbitro del partido no pudo ver la acción de Hugo Duro previa a lo que es el manotazo de Vinicius, ¿eh? Bueno. Sin justificar ni a uno ni a otro. No, no, no. Lo cierto es que el Madrid también ha lanzado alguna postura y en el partido de este miércoles, el Santiago Bernabéu en el minuto 20 va a mostrar su apoyo a Vinicius. Y toda una serie de actos para apoyar a Vinicius, a quien consideran ha sido afectado por este tema. Ancelotti ha hablado en las últimas horas también de manera contundente. Bueno, ¿lo escuchamos a Carlito? Vamos a escucharlo. Siempre es bueno escucharlo. Yo creo que manipular una imagen es bastante grave. Esto no sé si lo han manipulado o se han olvidado de mostrar las imágenes. Bueno, es claro que Vinicius lo han agredido antes del portero y después de Hugo Duro. Lo han agredido. Él se ha... Si tú tienes una agresión, te tienes que defender. Esto es lo que ha pasado. Tiene un golpe, no se ha podido entrenar. Ahora vamos a ver la sanción que tiene. Si tiene dos partidos de sanción o una, evaluaremos de darle días de descanso. Hace una vida normal. Ha venido al entrenamiento. Vamos a ver. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Carleto Ancelotti. Queremos cerrar también este tema contando que Vinicius, cuando Mire nos contaba, que el domingo también había posteado en sus redes sociales, dejó la puerta de su salida abierta. ¿Seguirá Vinicius? Yo no creo que sí. ¿Está el Real Madrid con todo lo que ocurre? No, no. Pensé que decías seguirá. Seguirá. Va a seguir. Yo creo que sigue en el Real Madrid. Florentino se reunió con él también. Bueno, lo que uno puede entender que le servirá a él para repensar su decisión, mientras acá vemos la imagen con Florentino, si es que tiene una decisión tomada. Es que está por terminar la liga y en ese sentido va a permitir aflojar un poco con el tema. Yo vuelvo a decir lo mismo. Debe ser muy angustiante para él el tener que enfrentarse permanentemente a este tipo de situaciones que lo desbordan, es un chico, reacciona, reaccionará mejor, peor, pero es una situación, la verdad, perdón por la palabra que es una cagada, perdón, perdón por la palabra, pero es así. Recordemos un dato que publicó el propio Javier Tebas, el presidente de la Liga, de las nueve denuncias por discriminación que hay actualmente radicadas en la autoridad competente, que no es justamente la Liga, ocho tienen como protagonista a Vinicius. Eso marca una tendencia de lo que está pasando en este momento, en ese torneo. Totalmente, bueno, cortito. Y por eso Florentino en la reunión le dice dos cosas. Uno, que van a llegar hasta el final para defender su situación. Y dos, que se centre en jugar al fútbol, que no cree ese ambiente de crispación también. Está ahí, ¿no, rapaziada? Reacciones de los argentinos. Finalmente, ellos decidieron hablar sobre el caso de Vinicius Jr., que sufrió en España. No fue la primera vez. Cara, finalmente, ellos conseguieron quebrar el silencio y hablar, ¿no? Porque yo assistí, pasó unos días ahí, nada, nada, procurando saber la opinión de los argentinos sobre este caso de Vinicius Jr. Y está ahí, ¿no? Entonces, analítanos, comentan ahí, ¿qué opinan de los hermanos aquí, ¿no? Sobre el caso de Vinicius Jr. Y dejo su like ahí. Comenta también, ¿cuáles son las puniciones que el Valencia debe tomar? ¿Cuál sería la mejor decisión para el Vinicius Jr. Y lo que él debe hacer, ¿no? Para tomar la mejor decisión. Entonces, cancelaron la expulsión de él y revoltó ya los españoles, ¿no? Entonces, yo voy a traer para ustedes ahí, para ustedes ver que... ...até el árbitro del VAR, que manipuló las imágenes, fue afastado. Y los españoles se quedaron revoltados, ¿no? Entonces, si batizan 100 likes en este video, yo trago para ustedes, ¿no? Este fue el video, espero que les haya gustado. Dejadme y suscríbete al canal. Tamo junto, valeu. Y a la gente, galera. Hasta el próximo video. Valeu, rapaziada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!